alojamiento sangriento desguace autohaven partida con el trampero dios mío una eternidad para empezar la partida en el lobby obviamente y para empezar la en sí voy a poner esto acá por si me intentan lupear que si yo nunca pongo trampa acá se me van a activar random por el lado voy a poner esta acá alguna random se va a activar y la pueden llegar a pisar pueden no es seguro pero bueno esta la voy a poner acá total tienen que intentar desactivarlas y ya no más se van a herir bueno un generador algunas que se activaron y como están activadas no me entero que no las puse yo vamos a ver esa se activó ahí to random por eso no la puse yo pero está buena me gui me gui me gui me gui Ah, bueno Ah, no hay strike Me acabo de dar cuenta, lol Lolazo Lo único que va a lograr es que me quede acá Y después van a llorar Voy a poner esta trampita acá Escuché Escuché, vi al otro allá, pero te escuché a vos Yo lo dije Yo lo dije Bueno, perfecto Uno bien lejos Ahí está, allá, corriendo ¿Qué pasa, Ace? Esta parte no la trampé, nada De nada, de nada ¿Qué pasó, loco? Qué susto me diste Porque con tu cara, loco Agilidad, tal vez Perfecto Perfecto Nice Nice A curarse Señores Sigan desactivando trampas En realidad tendría que irme a donde están los motores Y dejar que... Bueno Loco ¿Qué te pasa? ¿Estás laggeado o qué? ¿Estás laggeado? ¿Estás laggeado? Están dos, tres Están todos allá Hola 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 Por poquito Me da igual Ya lo vi el otro ahí ¿Quieres desactivar la trampa, loco? Desactivala, no tengo problema En lo que te persigo Se vuelve a activar la otra Del shack Me encanta Trampero Uno lejos Perfecto Ahí va Ah, bueno Ah, bueno ¿Qué están haciendo? Me pregunto yo Tengo que herir al otro Los tengo que mantener ocupados Ahí eso no me interesa ¿Chungo? No Uy, ya se activó La puta madre Me cago en todo Que justo Qué mala suerte Eso es lo que tiene que Se va activando Cada vez más lejos La trampa Eso es lo malo No está mega acá ¿No? El otro se está curando Bueno, por lo menos Están perdiendo tiempo Que es lo que me importa En realidad Desactivala No hay problema El otro se cayó Allá en la otra punta Y lo estaba curando El otro herido Así que nice Acá si no recuerdan mal No hay palet Soy muy rápida Ahora Cuando te los quedas mirando Se quedan confundidos Como diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me pegás? Me encanta Ahí va Vamos Están en la otra punta Perfecto Eso Lo que tiene la trampa Que se vuelve a activar Me mata Porque ya me ha pasado Varias veces Que termino pisándola Porque justo se activa Cuando voy a pasar yo Pasa el superviviente No pasa nada Pum Se activa Y estoy yo ahí Ya lo vi al herido Pero quiero al otro Me gustaría Que está sanito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este creo que... Ah, sí lo colgué Bueno, si se me escapa El otro GG por su buena suerte No tengo idea Cuántas veces Colga esta mech Si una O dos Definitivamente Claude Está por la zona No estará la trampilla Acá, ¿no? No No sos invisible Loca Invisible todavía no sos Empezaron Este... Reparando Ya después se les complicó Cuando empezaron a herirse Escucho a Mel curándose No me digas Que está al costado Pensé que te hubiese metido En un armario Loca ¿Chungo? Chungo Eso fue chungo A ver Ahí está Perfecto Creo que Claudette Se moría instantáneo Por lo que esta también Así que, bueno Si Claudette Se encuentra con la trampilla Estando en el suelo Buena suerte ¿Está muy quieta? No Se está moviendo Me encanta cuando se levanta Cuando le levanto a Claudette El rubito que hace Perfecto 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 Y este le voy a dar un toque también Para que deje de bajar Son puntos extra para mí Buenísimo Buenísimo Muy bien jugado Muy bien jugado la verdad Estuvo entretenida la partida Me gustó 50 mil 289 puntos Y me vuelvo al lobby eterno A ver si puedo encontrar otra partida de Killer Y estrenamos otra skin Obviamente Así que nada gente Espero que les haya gustado la partida Nos vemos en la siguiente Bosque de la guarida De la finca Macmillan Partida con Claudette Partida de superviviente Porque de Killer No puedo encontrar gente No voy a esperar Media hora para jugar una partida Como pasó con la del Trampero Así que vamos a jugar De superviviente Para hacerlo más Fácil ¿No? Hasta que termine este evento Podría ser Espero Que sea por eso No hay ruina Este mapa no me gusta demasiado Como superviviente Porque bueno ¿Qué? ¿Qué Killer es? Estos ruidos No me dejan escuchar Estas plantas ¿Alguien con skin del evento? Hillbilly ¿No? El señor Hillbilly Ah Están sacando plantitas Habrá que haber puesto ofrenda Habrá que haber subido A Claudette Algunos niveles Un nivel Y sacar alguna Ofrendita Para ganar puntos extra Hola Chinita Bien Bien Sacando totem Iba a sacarlo Pero preferiría Asegurar trampilla Por las dudas Que todo se descontrole Siempre hay que sacar Cada totem Que se vea En lo posible Si se puede Los cinco Mejor Xanatofobia Últimas horas del evento Aunque hay un error En el juego Que quizás Haga que lo alarguen Un poco No sé Quizás Tal vez sí Tal vez no Han medido el error Pero logré entrar Igual Va a venir para acá Posiblemente No No, no A ver A dónde vamos Yo diría Un generador Más alejado Porque estamos Haciéndolo en fila Y eso no es bueno Acá están haciendo Otro Podríamos terminarlo ¿No? También Ajá No hay palet Ya tampoco Cuando me toque A mí Ser perseguida Por Gilbilly Se me lengua la traba No va a haber palets En todo el mapa Encima que este mapa Es Una porquería No va a haber Casi palet Decime que el del Jack No lo sacaron Por favor No lo tiraron El del Jack No El del Jack Está Impoluto Bueno Bueno Botiquín La linterna Nunca Uy Otro cofre Otro cofrecito Totem Lo dicho No hay palets No sé No sé Lo sacó No sé En qué parte Del mapa Hay palets Me está siguiendo Monster Con la Con la linterna Ay no hay palets Genial No le va a dar tiempo Uy le dio un lagazo Ahí Qué onda Buena Están reparando Los otros No tengo adrenalina Tendré que empezar A equipar Adrenalina Como Antes Con todos Que ahora lo tengo Solo con algunos Por lo menos No campea El tipo Buena onda No quiere que le reparen Uy Como le O bueno No sé Capaz que Capaz que retiro Lo dicho Está persiguiendo Alguien más Había dos Kate No me he dado cuenta Somos todas chicas Ese generador Debe estar Igual están Bastante juntos Es lo que yo No quería que pasara Pero bueno Hola No me he ¿Tú? ¿Están sacando plantas? ¿En serio? ¿O no? ¡Ah, sí! Tiene los dos generadores ahí muy... Muy cerca ¿Y el otro dónde está? Levanta Bueno, ahora es momento de terminar el generador Yo voy a quedarme en este Linternazo No voy a ir a ese generador porque está muy al descubierto Este tengo... Palet Aparte está cuidándolo a ese Le van a terminar reparando el otro Ahí va la china Ya me fui Se repararon el que tanto cuidaba, Billy Me ¡Suscríbete! Se lo parió, carajos No me la puedo creer ¡No me la puedo creer! Alguien se le va a escapar Porque tiene la puerta abierta ¡Qué descontrol de partida! ¡No me la puedo creer! ¡No! ¡No! No, va a llegar a colgarla ¡Qué bajón! Estaría genial que se soltara ¡Qué pena! ¡Oh, sí, sí! ¡Sí, sí! Y al final se llevó a tres Entre tanta joda Por el motor Se llevó a tres En fin, gente Me salvé yo solita ¡Qué triste! Lo intenté No podía curar a nadie ahí En fin Espero que les haya gustado la partida Nos vemos en la siguiente Arroyo del Tormento Granja Colwyn Partida con Duet Tercera partida del video Para estrenar La skin de este señor Totem por acá Voy a sacarlo de una Un cofrecito ahí Los ruidos que hace Duet Uy, lagazo me dio Tramper otra vez Como que no dio mucha bola Está concentrado en Poner trampas Me parece Está trampeando ahí Eso va a estar peligroso Hay que tener cuidado Con las ventanas No tiene ruina Por lo que puede llevar Noed El Jack Lo debe haber trampeado Seguramente Iba a eso Justamente ¿Y sabes qué? Bueno Se le iba a sabotear A la trampa Pero Veo otro Totem Por allá Voy a aprovechar Para sacar Totem Que con este Sería el tercero Tengo que ir un poco Despacio Porque No quiero pisar Ninguna trampa Random A ver A ver ¿Dónde? ¿Dónde estaba la trampa? ¿Dónde? A ver Cuelga O salvan con linterna No Cuelga Ah, están bloqueando Para que no cuelgue Pero No Ah, sí Bien Qué rápido se soltó Sería Que tiene Strike también Me voy a ir al Ay, pensé que había una trampa Qué susto Me voy a ir al otro lado del mapa A ver las trampas que hay allá Acá no hay trampa Ok Esto es lo que tiene Jugar contra el trampero Que hay que ir Totalmente alerta Y vuelve a comer alguna Ay, qué susto Cuando vi acá la opción Para reparar Pensé que era para Desactivar trampa Acá tiene que haber una Si vino para este lado No me jodas No, en serio No hay trampa acá Qué raro, ¿no? Qué trampero Qué raro que juega Pone la trampa más obvia En la ventana del shack Y no pone Acá ¿En serio? ¿Por qué? Está con la obsesión Creo que es Claudette Voy a gastar un poco de caja Que me la quiero reservar Quiero sabotear alguna trampita Uy, se comió trampa Y la tiró Vamos Se le soltó ahí con el strike No hay palet Ya Me cago en todo Otra trampa Ah, la mierda Me gusta poner trampa acá Tómate tu tiempo Dwight A ver Yo creo que me da para dos trampas Nomás Tres minutos Sin dos trampas menos Está bien Ahora tengo que encontrar la otra ¿No? A ver Había una por acá Me pareció Se la llevó No, no había acá ¿Dónde era que había? ¿Dónde están las trampas De este trampero? ¿Dónde están las trampas De este trampero? Quiero sabotear trampas Me voy a traer un mapa Para ver las pertenencias Del asesino Y la perk saboteador En todas las partidas Hasta que me toque un trampero Voy a hacer La de dejar los ganchos Al 99% Y sabotearlos En la cara Del tirer Bueno Como un facecam ¿Dónde pone las trampas Este señor? No entiendo Porque yo no las encuentro Pero después van mis compañeros Y se las comen ¿Cuántos? Uno El de adentro No estaba reparado ¿No? No Bueno Quedan dos cerca Pero ¿Qué hizo este trampero? Se puso dos mochilas Para llevar todas las trampas En brazos Están los tres motores Bastante juntos Creo que no me da tiempo O sea caja Para una tercera ¿No? Están todos heridos Menos yo Yo estoy pelotudeando mal Pero bueno Se vuelve ¿Por qué no me persigo? Porque están los generadores Tocados ya ¿Qué? Te curo No entiendo No entiendo Este trampero Reparemos Claude ¿Te parece? Tengo una caja Un poquito menos de la mitad Que me la iba a reservar Para Para una trampa Que vi por ahí Pero ni me acuerdo ¿No? No No quiero No quiero No quiero Reparo yo solita No hay problema Trampero que juega Más raro Posiblemente Lleve Y yo saqué Creo que Cuatro tótems Por ahí Más o menos Los compañeros ¿Tendrán adrenalina? No A ver Meg podría tener Adrenalina Segundo cual Que no era de Meg Ah no La habían salvado LOL Adrenalina La buena Adrenalina Duay Te has dedicado A sabotear Algunas trampitas Hay cofre Ahí Está el sótano Acá También El sótanete Otra caja Está con la obsesión Otra vez Con Claudette El buscador De tesoros Dwight El buscador De tesoros A ver Que me toca Un botequín Verde Chao Me voy Ahora si me voy Botequín verde Para la colección Para el inventario De Dwight ¿Qué hacen? ¿Pero qué le pasa a Claudette? ¿Quiere morir o qué? Yo si quiere morir La bloqueo Y hago que le pegue El trampero Pero que me lo diga No, en serio ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Claudette? Tiene las puertas abiertas Podría haberse ido Muy fácil O sea Linternazo Y se va Más para adentro ¿Dónde está la otra puerta? Ahora por mirar Voy a comerme una trampa Seguro Por bludear Ah, la otra no estaba abierta Entonces Meg se fue Por la que yo abrí Me tiene un poco de desprecio A mí el trampero Como que no me quiere Igual Claudette Pasó por el lado De la puerta De la que yo abrí Ni bola O sea Abrí esta Y se también Ya sé Esa Claudette No tiene muchas ganas De vivir Me parece a mí Oh, tenía Noed al 3 Ya saben que Oh, es malísimo Pobre Está ansioso Ya saben que Igualmente Noed Al 1 y al 2 También tira un hit Pero le tenía al 3 Eso es efecto Sacar totems ¿Eh? ¿Por qué les digo La importancia De sacar totems? Ahí la tienen Porque el trampero este Se quedó sin Noed Porque yo saqué Creo que 4 totems Y alguno habrá encontrado El quinto Así que Pero bueno Partida media Un poco tranquila Pero para terminar el video Está bien Está enojado el trampero Eh Un poco tranquila Porque no me quiso Seguir demasiado Pero me dediqué un poco A sabotear algunas trampas A boludear A sacar totems Los salvé a los compañeros Del Noed Gracias a sacar los totems Pero bueno No siempre se puede tener Una partida súper movida Con el killer atrás También está bueno Así Partidas de relax Y como para cerrar el video Me pareció perfecta Eh Se sigue quejando Eh Nada Como tercer partida del video Me pareció bien En fin gente Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En el siguiente Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.